¿Y para qué le decimos si ya lo está viendo? Es el día del Ugly Sweater, se nota. ¡Miren todo, miren todo el equipo, todo el equipo viene con su Ugly Sweater. Miren qué hermosos se ven. ¿Qué diseños tan maravillosos de nuestra exótica, nuestra Mayra? Al ratito se las presenta, ¿la conocen? Yo también tengo el mío, pero no me lo he puesto porque es tan feo que es posible que usted cambie de canal. Más feo que este, Sasha. Lo van a ver en un par de horas aquí en Despierta. Más feo que esto que estamos. Más feo. Y cada uno tiene sus características. Sí, claro, tú con el chile ahí. Mexicanazo. Yo soy una niña. ¿Perfeja la personalidad o qué? No, no, es un reno, es un reno. Y parece un regalito. Es un regalito nuestra frase. El lunes viene a esta casa, la súper estrella. Ya dímelo. ¡Talía! Señores, Thalía va a estar con nosotros. Se me pone la piel chinita porque yo soy súper farandulera. Mi Fran, cuéntanos. ¡Talán! Con actitud de viernes, Ana. Y con este only sweater que la verdad, Mayra, Mayra, quisiera agradecértelo, pero no, te lo agradezco, pero no. ¿Cuál estará peor de todos nosotros? El suéter más feo de todos. Buena pregunta. Está reñida la competencia. Yo creo que Francisca gana. Yo creo que Francisca gana. O sea, parece que te echaron un cholo de ropa encima. Mira, la corbata de Alan, la del lunes, la del martes, la del miércoles. Sí, sí, sí. Es un regalito. Ferdinand, una bella cinta de animación para toda la familia con un mensaje maravilloso y que además está nominada a dos Golden Clowns. Ay, se podría decir que tú y yo también estamos, Carla. Porque salimos haciendo la voz de unos personajes. Salimos un chiquito, pero salimos ahí. Como si queríamos... Sí, ya sé. El suétercito del chiquito, el chilito ese. El chiste es tener el peor y creo que lo conseguí. Chilito, piquín, claro que sí.